Los POES son procedimientos operativos estandarizados que describen las tareas de limpieza y desinfección aplicadas antes, durante y después de la elaboración de alimentos. Veamos la diferencia entre limpieza y desinfección. Con la limpieza, retiramos la suciedad de manera superficial y con la desinfección, eliminamos los microorganismos patógenos, evitando su desarrollo. Pero ojo, como son actividades complementarias, se debe realizar una después de la otra. Para desinfectar con agua caliente, la temperatura debe estar en 80 grados centígrados. Déjela actuar mínimo 3 minutos sobre la superficie a desinfectar. Recuerda que también se puede utilizar vapor. Y para desinfectar con lejía, revisa que sea hipoclorito de sodio del 4.5 al 5.5%. Déjala actuar de 3 a 5 minutos sobre la superficie a desinfectar. Y súper importante, eliminemos el mito de a mayor cantidad de lejía, desinfecto mejor. 6 preguntas para elaborar un POES 1. ¿Qué? Identifica utensilios, equipos y áreas de trabajo a limpiar y desinfectar. 2. ¿Cuándo? Define la frecuencia. 3. ¿Quién? Define el cargo y turno del responsable. 4. ¿Cómo? Describe y enumera procedimientos. 5. ¿Con qué? Indica aplicación de insumos químicos, implementos de limpieza y equipos de protección personal a utilizar. 6. ¿Cómo monitorear? Inspección visual, temperaturas, concentración y pruebas microbiológicas. ¿Qué POES debes implementar en tu negocio? 6. Lavado y desinfección. 7. Del área de recepción de insumos. 8. De las áreas de preparación y atención. 9. De los equipos de frío. 10. De las superficies en contacto con alimentos. 11. De las superficies que no entran en contacto con alimentos. 12. De los reservorios de agua y tratamiento de aguas residuales. 13. Y de las superficies con alta carga microbiana. 14. Este gráfico te ayudará para el proceso de mejora continua. 14. Importancia de la implementación de los POES. 15. Primero, garantiza una limpieza y desinfección adecuada. 16. Segundo, protege la salud del personal, clientes y del medio ambiente. 17. Y tercero, reduce los costos generando ahorros. 17. Los beneficios para tu negocio. 18. Económicos. 19. Disminuye el uso de agua e insumos químicos. 20. Reduce la frecuencia de fumigaciones. 21. Conserve el estado de tus equipos y mobiliario. 21. Evita los reclamos de clientes y multas por entes fiscalizadores. 22. Mejora la imagen de tu negocio y atrae a clientes grandes. 23. Operativos. 23. Estandariza los procesos de limpieza y desinfección. 24. Garantiza una adecuada inducción de personal. 25. Facilita el monitoreo y control. 26. Reduce los tiempos de ejecución, logrando una mayor productividad. 27. De seguridad. 28. Previene las setas. 29. Mantiene un buen estado de salud del personal. 30. Reduce los accidentes operativos. 29. Garantiza el uso responsable de productos químicos que dañan el medio ambiente. ¡Gracias!